... Finalmente ayer hubo un acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo que hace la Ciudad por la coparticipación que le quitó el gobierno anterior de Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires. Este acuerdo incluye que se van a mantener los pagos semanales que está haciendo la Nación por el 1,55%, pero hay un acuerdo hacia adelante. Vamos a buscar los detalles con el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias, Martín. A ver, ayer el jefe de gobierno dijo que había un acuerdo, que se va a firmar un acta la semana que viene, pero quedó la sensación de que no está saldada la discusión. Bueno, el acuerdo es sobre el cumplimiento de la medida cautelar. El gobierno nacional, a partir de estas negociaciones que llevó adelante el jefe de gobierno, va a cumplir con lo dispuesto por la Corte, que era que tiene que pagar el 2,95% de la coparticipación, y el acuerdo se va a instrumentar en estos días. Todavía falta presentar el tipo de acuerdo en el expediente de la Corte, pero en el plazo de cinco días lo estaríamos presentando. Lo que queda es el reclamo de fondo. Eso sigue vigente. La ciudad sigue reclamando el 3,5%, que es lo que le sacó el gobierno de Alberto Fernández, y ese trámite judicial sigue en manos de la Corte todavía. Ahora, de todos modos, lo que sí hay es la certeza de cuál es el día de pago y cuál es el monto. O sea, no es un monto discrecional, sino que es un porcentaje fijo. Claro, exactamente. Lo que nosotros estuvimos conversando con el gobierno nacional, y se llegó a un acuerdo, es que ellos van a pagar definitivamente 2,95% de dos maneras. 1,4% vía el goteo del Banco Nación, es decir, todos los días, y el 1,55% una vez por semana los viernes, y compensable todo esto al fin de mes, digamos. Por mes se hace una liquidación final para que todos los fondos entre el 1,4% y el 1,55% den el 2,95%, que es lo que dispuso la sentencia de la Corte. Había una duda, o al menos parte de la discusión era si lo que venía pagando semanalmente la Nación en forma discrecional era a cuenta de la deuda o como parte de la coparticipación actual, digamos, las transferencias que corresponden. Lo que vino pagando hasta ahora, ¿a qué cuenta se va a imputar? ¿A la deuda o al pago que correspondía, digamos, en este caso diario o mensual? Bueno, todo lo que sucedió con posterior al acuerdo, no está resuelto, anterior al acuerdo, no está resuelto. Es decir, lo que estamos resolviendo es de acá en adelante. El acuerdo tiene operatividad desde que se firma en adelante. El resto sigue lo que decía el trámite judicial. Esos pagos que se hicieron nosotros en su momento lo imputamos a la deuda más vieja como corresponde de acuerdo al Código Civil, ¿no? Así que lo imputamos a los intereses de la deuda más vieja. Ese trámite, tanto de la discusión de la deuda como discusión de la cantidad como es el costo de la transferencia de las funciones de seguridad pública está en materia de discusión judicial. Y aspiramos nosotros que la metodología que se utilizó ahora, que es el diálogo, que es una de las cuestiones que la política tiene como manera de resolver los conflictos, sea el camino para poder resolverlo, ¿no? Es un camino que todos nosotros deseamos, el diálogo como forma de la acción política y no de la violencia, ¿no? Martín, ahora tengo una pregunta. Porque el gobierno de Alberto lo quitó así, respectivamente, ¿no? Te hago una pregunta ahora, no como procurador de la ciudad, sino como exlegislador, con mucha experiencia en la materia. ¿Crees que en la discusión del presupuesto para el próximo año en el Parlamento, esto que es ahora un acuerdo, que incluso el pago semanal, se pueda resolver de otro modo? Y, por ejemplo, ¿se pueda incorporar que el pago total se haga por goteo como era la expectativa inicial de la ciudad? A ver, yo tengo una mirada al respecto y tiene que ver con lo que sí ya está en el envío del proyecto del presupuesto, ¿no? El presupuesto actual, tal cual lo mandó el gobierno, los fondos que van para la Ciudad de Buenos Aires están en lo que se llama la materia discrecional. Es decir, que podría, si pasara cualquier circunstancia, dejar de pagarlo. Entonces, yo creo que los otros tendríamos que hacer, digo, los dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires, hacer que cuando se vote el presupuesto, eso no quede en manos discrecional, de que si un funcionario lo paga o no lo paga, o es una contingencia muy alta para un gobierno como el gobierno de la ciudad, que es un gobierno que prevé y que tiene su presupuesto y que detrás de cada uno de esos ingresos que son importantes para la Ciudad de Buenos Aires hay políticas públicas que se llevan adelante. Es decir, lo que no se recibe de recursos son menos políticas públicas que se llevan adelante la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que en ese punto tiene que haber un trabajo coordinado desde la política, sobre todo. Ahí ya no tanto desde la parte judicial, sino la política tiene que ponerle un límite a esto. ¿Va a necesitarse algún tipo de acuerdo para que lo que se envió en el presupuesto se modifique para que se garantice este acuerdo? Exactamente, exactamente. Yo creo que sí, tiene que tener el presupuesto en ese punto una modificación. Están negociando ya el tema este en el Congreso, porque eso sí es preocupante, ¿no? Porque más allá del acuerdo que va a seguir funcionando porque es un acuerdo judicial y va a tener el carácter casi de una sentencia porque va a ser después homologado por la Corte. Con lo cual va a tener que seguir cumpliéndose. Pero lo que el Gobierno Nacional mandó en el presupuesto no está bien y me parece que hay que corregirlo. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Sé que tengas muy buenos días. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.